Y el sueño grande es de esa patria solidaria, ese modelo solidario, con equidad, con justicia social y el sueño que agarramos la antorcha de nuestros próceres de esa patria grande en la cual todos podamos vivir felices y vivir mejor, como ya decía Correa, en su gobierno. Muchas gracias a ustedes. Gracias, compañero Lugo. Aprovecho a saludar a Clara López, a Cecilia Nicolini de Argentina, a Alejandro Navarro, senador chileno, a María José Pizarro, a Guillaume Long, a Daniel Martínez de Uruguay, a Gerardo Pizarello, a Juan Carlos Monedero, aquí hay tantos y tantos. Compañero, a Cristina de Morena. Y felicitar a las militantes de Puebla y los militantes que hicieron posible este encuentro que logísticamente es extremadamente difícil. Le pido al expresidente de Ecuador, a mi juicio el mejor presidente que haya tenido Ecuador, pero al compañero Rafael Correa que ha sido una inspiración para los que resistimos también duramente. Presidente Correa, por favor. No hay mucho donde comparar, así que... Bueno, no saben lo feliz que me siento compartiendo esta reunión. Cuando entraba, los periodistas me preguntaron cómo se siente en México. Bueno, es casi imposible sentirse mal en México, pero hoy se vive en tiempos muy especiales. Renueva el alma estar en México. Se siente esa energía de cambio, renovadora, ese vendaval de esperanza. México no está viviendo, como decíamos en Ecuador, una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por recibirnos. Gracias, Marcelo. Se retiró, tenía un compromiso por acogernos. Gracias, Mario, por tanta amabilidad, por hacer posible este encuentro. Y en lo particular, por mis compañeros, por mí. Gracias porque México ha dado asilo político a tantos perseguidos políticos que tiene Ecuador. Después de décadas, aquí está Gabriela Rebainera, expresidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Patiño. El offer es brutal. Y entendamos, no podemos soslayar su importancia. Lo sabe la derecha. Es la estrategia que utiliza para lograr, por medio de la politización de la justicia o judicialización de la política, lo que no lograron en las urnas. Aquí hay víctimas del offer, como mi querida amiga Dilma, como el propio Fernando Lugo. Como es extraordinario, hombre que nos saludó por video, el expresidente Ignacio Lula da Silva. Pretendamos, cuando le robaron la libertad a Lula, no solo le robaron su libertad, le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiera sido candidato, no tendríamos a un Bolsonaro de presidente. Y modestia aparte, cuando a mí me sacan una sentencia por influjo psíquico, dos días antes que se cierren las inscripciones, cuando iba a ser candidato en las últimas elecciones, iba a poder regresar a mi país, no solo me impidieron regresar a mi patria, le regalaron el triunfo a la derecha, porque tenemos que organizar las fuerzas maltratadas, dispersas, hasta nos robaron al partido político en cuatro años de persecución. Se requería la presencia de los dirigentes fundacionales y lo impidieron con el offer. El offer no solo está destruyendo vidas, no solo está destruyendo reputación, está destruyendo nuestra democracia, está robando la voluntad de nuestros pueblos. Gracias a Marco, yo quisiera empezar agradeciendo a Loicio, a Ernesto, por esta extraordinaria idea del grupo de Puebla, ya era hora. Porque si tenemos que hacernos una autocrítica, es que hemos ido muy separados algunas veces en esta corriente progresista, sobre todo a nivel regional de América Latina, y debemos estar mucho más en contacto. Es mi primera vez que puedo asistir a un encuentro presencial, si he asistido a los encuentros virtuales, precisamente por las dificultades de movilidad, por la brutal persecución política. Pero siento el alma renovada, como les manifestaba, es una alegría muy profunda ver queridos amigos y ver este espacio de esperanza que el grupo de Puebla, que debe servir para generar pensamiento latinoamericano. Ese pensamiento latinoamericano que fue una de las tantas víctimas de la larga y triste noche neoliberal, en los 90, con el consenso de Washington, dejamos hasta de pensar. Vergonzosamente aceptamos en forma pasiva y reflexiva un consenso en el que nunca participamos los propios latinoamericanos. Debe ser esa fuente de pensamiento latinoamericano, el grupo de Puebla, con refuerzos europeos, como nuestro querido amigo Zapatero, que nos visita el día de hoy. Y debe ser una fuente de pensamiento progresista. Hoy que nos quieren convencer que las ideologías están de más, que ya se superó ese tiempo, es cuando más vigente debe estar ese debate ideológico. Porque ese discurso es legitimar el status quo, y no mayor ideología que aquella. Nuestra ideología, la ideología progresista, debe ser la supremacía del ser humano sobre el capital, en un mundo absolutamente dominado por el imperio del capital, y donde ni siquiera ya enfrentamos un capitalismo liberal, con verdadera o aparente, pero algo cercana a la realidad competencia. Enfrentamos un capitalismo patrimonial, donde el capital se alimenta a sí mismo, donde unos pocos nacen en cuna de oro y muchos nacen sin cuna, donde el capital, el dinero, crea más dinero, y las desigualdades, las distancias, se acrecientan. Ese progresismo que significa, esa palabra mágica, fundamental, justicia, pero justicia en todas las dimensiones, justicia socioeconómica, palabras mayores en el continente más desigual del mundo. José Luis nos hablaba de la necesidad de una fiscalidad progresiva para que paguen más los que más tienen, eso transformarlo en servicios públicos, en oportunidades para todas y todos. América Latina es la región con más baja recaudación de impuestos del mundo. Esa es una de las claves de la desigualdad. Pero cuando quieren aumentar impuestos, son los mismos pobres los que salen a protestar, porque el problema también es un problema de, como decía Gramsci, la cultura hegemónica, transmitida sobre todo a través de los medios de comunicación que convencen a los pobres que hay demasiados impuestos y los hacen adaptar funcionalmente a los más ricos. Entonces el problema es difícil, no es solo técnico, es político, cambio en las relaciones de poder, es cambio cultural. Pero ahí está el desafío y ahí puede aportar mucho el grupo de Puebla, mi querido Marco. significa justicia de género, querida Eli, los derechos de la mujer, los derechos de los diferentes grupos, la diversidad sexual, el respeto a sus preferencias, a sus elecciones. Significa justicia étnica, parar la intolerable discriminación, exclusión de siglos de nuestros pueblos ancestrales, de ciertas minorías como nuestros pueblos afros. Significa justicia etaria, atender a los más vulnerables, a los ancianos que no tienen una pensión digna, en un continente donde tener una pensión es poco menos que un privilegio. Significa justicia intergeneracional, dejarle a las futuras generaciones, a un planeta, para que puedan alcanzar al menos el mismo modo de vida que nosotros pudimos disfrutar. Ese progresismo significa paz, aquí se ha hablado de paz, pero la paz no es sólo la ausencia de violencia, la paz es sobre todo presencia, presencia de esa justicia, presencia de equidad, presencia de dignidad, las abismales desigualdades existentes en América Latina, declarado continente de paz por la cumbre de la CELAC, la segunda en La Habana, esas abismales diferencias también son balas cotidianas contra la dignidad de los seres humanos. Ese progresismo significa una verdadera independencia. Aquí se habla de las vacunas, pero ¿cuál es el problema de fondo? Planteémonos, ¿por qué no producimos vacunas? Con las centenas de millones de habitantes que tenemos, 600 millones, 700 millones de latinoamericanos, ¿por qué tenemos que estar, como por dioseros, rogando, mendigando vacunas? Debemos generar nuestro propio conocimiento, para eso necesitamos la unión, la integración, eso también es el progresismo. Y el nuevo colonialismo, ese colonialismo cognitivo, depender del conocimiento que producen otros, depender del conocimiento que producen los países ricos. El progresismo debe ser independencia, y gran parte de esa independencia es poder generar conocimiento propio, sobre todo para defender la vida. El progresismo es democracia, pero la verdadera democracia, que no se reduce a votar cada cuatro o cinco años, no solo tener derechos formales, sino derechos reales. Y donde sea fundamental la verdad, el derecho a la verdad, sin verdad no hay democracia. Entendamos que con la mentira que prevalece actualmente por parte de las redes sociales, por parte de ese poder sin contrapoder, que se llama poder mediático, también nos han robado nuestras democracias. Un componente fundamental de la democracia son las elecciones libres. ¿Cómo podemos tener elecciones libres sin verdad? Solamente la verdad os hará libres. Esto no es un problema, un detalle adicional, es uno de los problemas fundamentales para la democracia y el desarrollo de la región. Porque así mismo, sin verdad, sin adecuada información, no tendremos las debidas, no haremos las correctas elecciones, no realizaremos adecuada acción colectiva para superar el subdesarrollo. El derecho a la verdad. Y esta es una propuesta muy concreta, Marco, que ojalá la pueda banderar el Grupo de Puebla. El derecho a la verdad como un derecho humano. Hay que reformar la Carta de Derechos Humanos a las Naciones Unidas del año 1948, obsoleta, donde se incluyen como derechos humanos los derechos de propiedad intelectual, algo muy cuestionable, pero, por ejemplo, no hay ausencia de ese derecho a la verdad. Y por último, progresismo e integración. Crear la patria grande. Hace una semana me invitaron a la Feria del Libro, aquí en México, para hablar de integración. Y voy a terminar con la misma reflexión que hice en aquella conferencia. 27 países europeos, después de matarse por decenas de millones hace pocas décadas, con diferentes sistemas políticos, monarquía, república, sistemas parlamentarios, diferentes religiones, diferentes idiomas, tuvieron la voluntad de unirse. Ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué lo hicieron. Nosotros que tenemos una historia común, un presente común y un destino común, tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente Correa. ¡Gracias! ¡Gracias!